Va, 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 va ¡Se viene un anuncio! ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Para el anuncio de hoy, tíos. No es humo, tíos. Uy, uy, uy. Qué calientes estáis también en el chat. Vamos a entrar ahora. Estoy pasando un calor además con la americana. Que flipas. Igual me la quito, ¿eh? Hoy vamos a ver jaimitadas. Vamos a estar jaimuted en algún momento y tal. Porque estoy nervioso. Y nervioso de verdad. Nervioso de verdad. He estado... He empezado el directo un poquito tarde. Porque estamos pendientes de algunas cositas de la liga. Y sobre todo estamos pendientes de que hasta hace 10 minutos, literalmente. Por eso he empezado tarde. He estado haciendo las fotos, grabando los vídeos. Para la presentación que vamos a tener hoy. Cuando la liga nos permita. La liga nos permita. Vamos a hacer el anuncio más grande del mercado de la King Leeds. Dale, dale, dale. Lo que voy a anunciar hoy no es Jugador 13. No es el 12. No es el 11. No es ninguna mamarrachada de estas de patrocinador tal. Es un fichaje a otro equipo. Pero Pacto... Lo que has dicho es que el día de hoy habrá una baja del equipo Rayo de Barcelona. Yo he dicho que habrá una alta. Eso lo he asegurado. Ah, una alta. Una alta. De bajas no he hablado. ¿Crees que ilusionará a la gente del Rayo de Barcelona este fichaje? No sé. A mí sí. Mucho. Es el definitivo. Pero os lo puedo pasar porque le he hecho hacer algunos cambios. Os lo voy a pasar. Que no se filtre. ¿Lo puedo compartir en directo? No. ¿Lo puedo compartir solo unos segundos en directo? No. ¿Lo puedo compartir por Instagram? No. Pues entonces no lo quiero ver. Ya lo tenéis. Silenciaros, por Dios santo. Me voy, me voy, me voy. No, no, no. No, no, me voy fuera por si acaso. Dios santo. No la quiero liar, no la quiero liar. Hostia, qué caliente voy. Qué caliente voy. Qué caliente voy. Anuncio, lo que voy a decir es real. Cuando veáis el vídeo, hay mucha gente va a tener una erección. Listo. Listo. Voy caliente yo, como una raza. Como ratatouille, voy como una rata. Sí. 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 Ya me pagarás los dividendos del lema a los villanos, eh. Sí. Ya me lo pagarás. Sí. Por delante y por detrás. Es poco. ¿Qué te parece, country? Está brutal. Brutal, brutal. Brutal. Mis dieces. Mis dieces. Brutal. Brutal, sí. Pero bueno, luego hablaremos. Luego hablaremos de este vídeo. Luego hablaremos. El vídeo me ha costado una pasta. El vídeo me ha costado una pasta. Este vídeo no es humo. No es humo. Pero, tío, de verdad. No, 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 chicos. No es humo. De verdad, tío. Es, es, para mí, una de las mayores bombas de la Kings League. Incu- Para mí es. Y voy a decir una locura y me voy a callar. Pero, ¿en serio, tío? De verdad. Para mí es la mayor bomba de la Kings League. Es que yo creo que estoy exagerando ahora mismo. Para mí es la mayor bomba de la Kings League. De verdad, yo creo que estoy exagerando. La mayor bomba de la Kings League. No, 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 no. De verdad. Más bomba que lo de Arche y Ubon. Para mí. Fact, 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 fact. La gente lo entenderá ahora. Ya veréis. Spurs, ¿no crees que a cinco minutos la gente se merece saber algo más? Porque ahora la gente va caliente. Ya a la gente le da igual. Ya a la gente se queda. Sí, sí, vaya. Se queda. Se queda. La gente quiere verlo. Quiere verlo. Porque yo creo que a lo mejor necesitan saber con quién ha hablado el rayo de Barcelona en estas negociaciones top. Lo único que voy a decir, y esto es muy fuerte. Me cuesta de verdad hasta pronunciarlo. Y esto ya es un gran spoiler. Faltan cinco minutos. Yo creo que ahora ya no faltamos el respeto a nadie. Prepara, prepara el tuit. Prepara el tuit. Spurs, por favor. No, no, no. Para esto no hace falta el tuit porque después de anunciar todo el acuerdo, todo lo que han entrado, los que han entrado en este acuerdo, puedo anunciar, puedo poner en mi boca domingo 9 de abril de 2023, 19-37, anuncio que Marc Pelaz no será jugador del rayo de Barcelona en el segundo split. ¡Es mi favorito! ¡Es mi favorito! ¡La cagaste, Gacitas! ¡La cagaste mucho! En las redes sociales del rayo de Barcelona se sabe ya que en las redes sociales de Tronco sabrá algo también y en la de los otros presidentes que estén en medio de estas negociaciones. Va, va, va. Voy a poner el vídeo, Spurs. Voy a poner el vídeo. Voy a poner el vídeo. Voy a poner el vídeo. Todos al canal de Spurs. Dos al canal de Spurs. Dos al canal de Spurs. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno… ¡Uf! Imagina solo por un segundo que al Joker, a Voldemort o a Freddy Krueger les hubieran hecho ser el bueno de la película. Edgar Álvaro es villano. Rayo de Barcelona ¡Qué pacha, gente! ¡Locura, locura, locura, locura! ¡No hay clickbait! ¡Pero si está en Madrid ayer! ¡No hay clickbait! ¡No hay clickbait! ¡Se rompe todo! ¡Se rompe todo! Y obviamente, bueno, está Perchas por aquí. No sé si vosotros también habéis hecho ya oficial todo. Sí, tenemos un vídeo también preparado para Pelaz. Eh, no... ¿Cómo que para Pelaz? ¿Qué es el trato? ¿Cómo que para Pelaz? Es que no tengo el vídeo aquí. Lo he tirado y no va. No se ve, tío, pero se ve la red de los troncos. Intercambios. Intercambios. Entre el Rayo de Barcelona y los troncos. Se viene Pelaz más 10 millones a cambio de Edgar Álvaro. Pues es lo que hay. Este es el mercado. Es duro. Es duro para todos. Yo creo que es para todos. Pero... No tengo pelazos aquí, tío. Yo solo digo una cosa. Ahora que estamos en directo todos, que todo el mundo de la Kings League está viendo esto, por favor. Id a las redes sociales del Rayo, de Troncos, de los chavales también. De aquí también. De Mar Pelaz, de Edgar Álvaro. Compartid por ahí el vídeo. Esto tiene que dar la vuelta al mundo. Likes, likes, likes. Gente, apoyen. Pásenlo por el chat, los moderadores. Likes, likes, likes. Vamos a tener una última conversación entre Edgar Álvaro y Perchita. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, Perchita? ¿Cómo estás? Buah, estoy... Es un día raro para mí hoy. Día raro para mí. Porque, bueno, ya lo sabes. Sabes que hablábamos de plantear el equipo alrededor de los troncos alrededor de ti. Cuando empezó el mercado todo cambió. Y, bueno, creo que esto... Tuvimos la llamada de que todo esto cambió el martes con el cambio de Arche por Ubon. Sí, sí. Hablé contigo. Tú me dijiste dos equipos a los que tenías que ir o querías ir. Y esta seré uno de ellos. Así que yo ya te digo, yo te deseo lo mejor. Estoy triste porque ya te digo, la historia fue que te vi en un millón de 15 segundos, te elegí de pic uno, triunfaste y me duele que te vayas, pero es lo que había. O te ibas aquí, que es donde tú querías ir, o ya te digo yo que ahora luego cuento alguna cosa más, pero te iban a clausurar igual, no podíamos hacer otra cosa y al final yo creo que salimos ganando todos y, bueno, pues vamos a disfrutar, tío. Mete goles. Contra los troncos no, pero mete goles, tío. Eso esperemos. Ya nada, Perchita. ¿Tú qué? ¿Cómo estás? Ya lo sabes que muy agradecido por todo, por todo este split, por la confianza que me habéis dado y nada, ya sabéis que yo siempre seré un tronco en ese sentido, así que que nada, eso, que muchas gracias por todo. Quiero hacer una pregunta mientras están los dos ahora en llamar y nos están escuchando. Es que es duro, tío. Es que es duro porque el mercado este está haciendo cambios que nadie los quería, pero es lo que hay y ya te digo, dentro de lo que había, a mí Edgar me dijo que quería jugar en Rayo y hablé con Spurs y al final se hizo. Entonces, creo que Spurs con Pelal le puede pasar un poco parecido y ya está. Entonces es duro, pero es lo que hay, tío. Es lo que hay. Así que esperemos volver a vernos en el futuro. Quiero preguntar una cosa, Edgar. ¿Celebrarás los goles contra troncos? No, contra troncos no. La verdad que no, contra troncos no. Bien, Edgar, bien. Bien. ¿Y Pelaz? ¿Contra Rayo?